Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logro superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Quizás Y aunque tu recuerdo duela Yo siempre me acuerdo de ti Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me hace vuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Pero me acuerdo de ti Y ese es el sabor De las dos letras RK Pero me acuerdo de ti Revilla Records La marca de los éxitos 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 La marca de los éxitos